Comerciantes del Centro Comercial Adolfo López Mateos marcharon este jueves desde el mercado al Ayuntamiento de Cuernavaca, donde se manifiestan en reclamo porque los introductores no respetan los horarios y hay competencia desleal con venta a precios de mayoreo en el área del estacionamiento, según refirieron los inconformes. Los comerciantes se movilizaron desde el mercado hasta el Zócalo de Cuernavaca, avanzando por calle Galeana y con rumbo al Ayuntamiento Capitalino, lugar al que ingresaron para manifestarse al mediodía. En entrevista a Emilio Rosasrico, líder de los vendedores, señaló que llevan ocho meses peleando, pues los introductores deberían retirarse a las nueve y se van a las once horas, con lo que las ventas de los comerciantes al interior caen hasta el 60%. De igual modo, Rosasrico agregó que ya hay una resolución legal a su favor. Hay un andén, lo han ocupado como bodega, y ellos anden como bodega, ya no lo queremos porque es un nido de delincuentes ahí. Ahí es a donde se incrusta la delincuencia. Entonces lo único que estamos pidiendo es que respeten el acuerdo. Con información de Tlaoli Preciado e Imagen de Jotbera, la Unión de Morelos.